Estamos terminando este último viernes del mes de octubre y por supuesto ya tenemos lista toda la información de lo sucedido esta semana en el mundo de los espectáculos. Tengas muy buena tarde, yo soy David Icarera, ¿Qué te cuento? Así que comenzamos. ¿Qué te cuento? Una belleza mexicana podría ser la nueva conquista de Justin Bieber. Luego de que el cantante fuera captado saliendo junto a ella de una iglesia en Beverly Hills, a la cual el canadiense acude constantemente. Se trata de Paola Pauline, una modelo y actriz que nació en México, pero fue criada en Medellín, Colombia. Actualmente participa en la serie Bailers junto a La Roca. Paola llegó a Miami para trabajar en las oficinas de ProColombia, sin embargo, comenzó a participar en diversas campañas como modelo y después realizó el casting para la serie de televisión, donde fue elegida para dar vida a Michelle. A través de sus redes sociales suele compartir fotografías en la que muestra la espectacular belleza que posee. ¿Qué te cuento? La chica dorada en días recientes confirmó su incorporación al tour que ha disfrutado más de 400 mil personas y que ha recibido disco de platino por las altas ventas de dos CDs más DVD. Después de la publicación, Paulina Rubio fue el plato fuerte de los 90's Pop Tour, que se ofreció en el Coliseo Yucatán ante un público que no se cansó de corear con sus canciones. La chica dorada compartió el escenario con OB7, Beto Cuevas, Irán Castillo, JNS, Pablo Ruiz, Caló, Desacados y Faye. Durante el concierto se anunció que el 90's Pop Tour volverá a Mérida en abril del 2018. A la vez se ha confirmado que para próximas fechas se incorpora Beto Cuevas, el círculo, entre otros artistas de la época de los 90's. Aunque usuarios de las redes sociales comienzan a decir que ya no será lo mismo sin el elenco principal. ¡Oh, lista! Me encanta el concepto, el escenario, la energía, la vibra, las canciones, pero sobre todo la gente, ¿no? Vengo a un proyecto muy exitoso que se ha presentado en todas partes del mundo y estoy muy ilusionada de poder compartir con ellos, con su energía y sobre todo con su power. ¿Qué te cuento? El famoso reggaetonero Maluma se encuentra realizando su exitosa gira World Tour, con la cual se presentó en el marco de las fiestas de octubre en Guadalajara. Durante su concierto realizado en el Auditorio Benito Juárez el sábado pasado, el colombiano despreció y hasta empujó de una forma agresiva a un afán que había logrado pasar los filtros de seguridad. Y es que un video que se encuentra circulando en redes sociales, se observa a la joven subir al escenario para abrazar y besar a su ídolo, sin siquiera imaginar que terminaría humillada y despreciada de la peor forma. La reacción de Maluma causó gran indignación, pues incluso el cantante de Regional Mexicano, Mimoso, arremetió en redes sociales. No cabe duda de que Maluma se encuentra en la cima del éxito, sin embargo todo parece indicar que su desaire a la fan mexicana quedará en la memoria de todos los que terminaron criticándolo en redes. ¿Qué te cuento? El actor mexicano Rafael Inclán fue privado de su libertad durante una de las locaciones de la telenovela Mi marido tiene familia en el estado de Oaxaca. Ha dado a conocer a una publicación este martes. El actor prefirió no hablar del incidente durante el resto de las grabaciones del proyecto de Televisa y continuó con su labor hasta el último día. Los primeros días no quiso salir, pero nos dijo, ya volví, fue horrible, pero la vida sigue y tengo que continuar trabajando porque soy vivo y eso estoy haciendo, explicó una fuente cercana. Inclán quedó bastante asustado tras esa mala experiencia. Nadie me lastimó de ninguna manera, es virtual, muy fácil y lo hacen igual en todos lados. Te empiezan a hablar, se apoderan de tu celular y te meten en la paranoia y no es con usted, pero tranquilo. Y ya cuando sales de ahí y te llevan a una casa de seguridad, que es el hotel donde me localizaron, ahí sí ya te dicen, esto es negocio. ¿Cómo le hacemos? Pues cuánto es por salir. Y ahí te arreglas. Yuridia lanza, amigos no por favor, tema compuesto por José Luis Roma de Río Roma que fue elegido como el primer sencillo de su nuevo disco Primera Fila y que ya está disponible en todas las plataformas digitales. La canción muestra la energía, pasión y entrega con las que Yuridia llena el escenario de su primera fila. Una producción que sorprendió por su despliegue artístico y técnico, en la que una casa en el desierto fue el marco para que su potente voz tocara las fibras más sensibles de los asistentes. Un concierto que fue un recorrido elaborado por el reconocido productor Armando Ávila, quien llevó la voz de Yuridia de un imponente cielo estrellado hasta un brillante amanecer. Este video ya lo podrás ver y escuchar en la programación de Tiempo Libre de TLT. Los amigos no se conocen todo el cuerpo, por eso no te invento otra palabra, no te creo, amigos no por favor, amigos no por favor, porque los amigos no se hacen en el amor. Y bueno, ahí está esa excelente canción de Yuridia para que tú se la dediques a quien tú quieras, pero mientras tanto también te invito para que visites las plataformas digitales de TLT que están apareciendo en ese momento en pantalla, o si no también interactúes conmigo a través de mi Twitter, arroba David de Igareda. ¿Qué te cuento? Yo soy David Igareda, te veo la próxima semana para TLT y llegó la voz. ¡Gracias!